De algún modo sintetiza el espíritu del libro, que es un libro un poco loco y es un libro que yo siento que está vivo y que lo escribí de una manera muy intuitiva, no es un libro muy racional. Entonces me gusta porque tiene estos ingredientes que tienen también los textos religiosos cuando vamos a una iglesia y escuchamos ahí al sacerdote decirnos algo, ¿no? Entonces esto se llama advertencia y dice así. El universo está en este libro. Todos los materiales esenciales de la creación se hallan discretamente en la estructura molecular del biopolímero que lo mantiene unido como un todo. Las moléculas orgánicas de este libro son las mismas que habitan el mundo desplegándose como arealias y astrepadoras sobre las paredes de las células vegetales. Este libro es parte de la gran obra de Dios, del milagro impredecible, del árbol misterioso, incluso las erratas que en este se encuentren son un acto deliberado de la gran fuerza creadora que decidió incorporar la imperfección al secreto entramado de su obra magnífica. Desde cierto punto de vista, este libro puede seguir considerándose parte del Big Bang, un efecto secundario probablemente, una reacción cuántico literaria de la dilatación expansiva del universo que ha ido transformando paulatinamente a los asteroides y restos de planetas y estrellas en diferentes artículos electrodomésticos, cosméticos, ansiolíticos, productos editoriales y otros artículos de primera necesidad. Sin importar que se encuentre en las manos de un improbable lector a bordo de un avión inmóvil o aparentemente agotado de esperar en la mesa de novedades de alguna librería de viejo, el libro avanza en el éter en un lento e irreversible proceso de expansión y distanciamiento de su origen. En su interior están los secretos de lo que es y de lo que no es. En cada página la metáfora de un universo paralelo sobrepuesto a otros universos paralelos y en cada metáfora la certeza de que A es como B y de que el pensamiento es pura pareidolia.